Hoy, 29 de abril, se conmemora el Día del Animal y en este sentido vamos a hablar con nuestro veterinario amigo, también en este caso el doctor Eduardo Peralta, que va a estar haciendo referencia a este día. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por acá? ¿Por ahí? Muy bien, hermosa mañana, lindo día. En esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir, un día para festejar para nuestras mascotas y son nuestra contención en esta guerra que tenemos que ganar. Sin duda, las mascotas son una de las mejores compañías de los seres humanos. Exactamente, feliz día a todos los animales y feliz día para sus propietarios que lo mimen mucho para que puedan hacerlos sentir felices a las mascotas. Bien, en estos tiempos de cuarentena por ahí quizás estamos compartiendo y le estamos dando un poquitito más de tiempo a nuestros animales, a nuestras mascotas. Sí, sí, eso está muy bueno y ellos nos ayudan a pasar todo este mal trago que estamos viviendo, con el encierro y con todo lo demás que nos estamos adaptando, es una buena compañía y ellos nos dan las... a veces hay gente que solamente tiene una mascota de compañía y ellos nos hacen pasar el mal trago. Bien, y en este caso, bueno, en este día del animal particular, en pandemia es importante siempre recordar que los animalitos también tienen que estar bien cuidados, bien higienizados. Sí, sí, hay que hacer unos baños sanitarios, ellos los mismos dueños le pueden hacer un baño con shampoo para perrito o para gatito y siempre tratar de tener la higiene, mantener la higiene, mantener todos sus bebederos limpios, mantener todos sus accesorios limpios, sus juguetes limpios. Bien, y en el día de hoy especialmente darles un poco más de amor que los días anteriores, digo, este día, el día del animal, hacerles algo especial. Habría que mimarlos mucho, sacarlos a dar un paseo, regalarles algún juguetito y bueno, sí, 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 darle mucho cariño, mucha contención en su día. Bien, ¿cómo están trabajando desde las clínicas veterinarias en esta época de pandemia? ¿Están recibiendo muchas consultas? Estamos trabajando a horario reducido, en atención al público, de 9 de la mañana a 13 horas y de 17 a 20. Y sí, tenemos urgencias, fuera de hora, domicilios, para que las mascotas no quedan desprotegidas. Como la gente por ahí no se puede mover mucho, estamos haciendo muchos domicilios. Y bueno, lo posible, tratando de darle contención a sus dueños que con todo esto están medio preocupados. Bien, sin duda, sin duda que sí, son tiempos difíciles, pero bueno, no hay que dejar de atender también a nuestras mascotas. Exactamente, siempre estar atentos a todo lo que pueda pasar, estar atentos a todos sus signos respiratorios, si no tenemos alguna, ahora se vienen los refríos, su piel, su manto, siempre ver que esté brilloso, siempre mantenerlos con un buen alimento balanceado. Así que bueno, más hoy, que es el Día del Animal, comprarle algún regalito, algún bomboncito en las veterinarias, algunos palitos, algunos huesitos, para que ellos se puedan entretener. Bien, y en este sentido, bueno, hoy sobre todo el Día del Animal, reflexionar, pensar y hablar acerca del maltrato que lamentablemente hay en la actualidad muchos casos y en este sentido seguir diciéndole no al maltrato animal. Está muy bueno recordar esto, que es una lucha constante contra el maltrato animal, siempre tratar de cuidar las mascotas, si vemos algún animalito en peligro, o si vemos algún animalito que está siendo maltratado, tratar de denunciar y tratar de concientizar a la gente que ellos son una compañía, nos alegran la vida y no hay que maltratarlos. Ah, tanto sea como un pajarito a un elefante. Son seres vivos, son animales y no hay que hacer maltrato animal. Por suerte ya no tenemos más los circos con animales y bueno, vamos progresando mucho a medida que pase el tiempo en este tema. Creo que la gente se va concientizando más y bueno, en su día, recordar que estamos ganando esa lucha. Y bueno, eso nos hace muy feliz. Bien, sin duda, sin duda que es muy importante tener en cuenta esto. También que hay muchas asociaciones que ayudan. Ustedes, los médicos veterinarios también, siempre están dispuestos a estar con todas aquellas personas que encuentran, por ejemplo, en las calles, animalitos maltratados y en este sentido, bueno, siempre los profesionales veterinarios están dando una mano en los tiempos que cochen. Exactamente, siempre tratamos de ayudar a nuestros animales, ayudar a todas las personas que necesitan una mano. Bueno, siempre tratamos de colaborar con grupos, con asociaciones. Por ejemplo, ahora está el desfile del Día del Animal, así que hemos entregado los premios para que puedan tener y bueno, ellos puedan desfilar, puedan sentirse importantes. Que siempre se hace en Santiago todos los años. Que lo está guiando una amiga, la señorita Albornoz. Así que, bueno, espero que participen y que tengan a sus mascotas felices. Que es un momento de pasar el tiempo y olvidarnos de todo esto que nos tiene bastante preocupados. Bien, doctor, aquí hay una pregunta de la gente. ¿Cuándo habilitan para bañar y cortar el pelo a los perros? Nos preguntan por ahí. ¿Saben? ¿Tienen conocimiento? No, eso es una lucha que están haciendo más que nada los profesionales de las peluquerías. Todavía no está permitido. Creo que un poquito más adelante van a empezar a flexibilizar. Así que por el momento no. Pero bueno, en su casa podemos dar tips. Voy a estar yendo, vamos a estar comunicados para hacer cómo se hace un baño sanitario. Para que el animalito esté bien limpito y lo puedan hacer sus dueños. Y también hay productos espumas en seco. Que son productos para que los mismos dueños puedan pasarle sobre su pelaje. Y con un solo trapito le dejamos brilloso el pelo y lo dejamos limpito y perfumado. Muy bien, perfecto. ¿Cómo lo siguen en las redes sociales? ¿Cómo encuentran a la veterinaria o a usted? ¿Para ver estos tips también o para realizarle algún tipo de consultas? Nos pueden seguir en Veterinaria y Salud Animal. Así nos van a encontrar. Y estamos en la Belgrano Sur 151. Cualquier duda o cualquier consulta se pueden llegar por la veterinaria. Y ahí vamos a responder todas sus inquietudes. Así que a mimar mucho a las mascotas. Y bueno, feliz día del animal. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Que tengas un buen día. Hasta luego. Ahí compartíamos las palabras del doctor Eduardo Peralta. Bueno, que nos hablaba acerca de este día tan importante, el día del animal. La importancia de poder cuidar a nuestras mascotas, de poder darles amor. Y de decirles, como siempre, no al maltrato animal. No. 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 ¡Gracias!